Celebrando de manera presencial acá en el Poli Sarmiento, un poli muy querido por nuestra comunidad, en donde se desarrollan distintas disciplinas y hoy pudimos celebrarlo en vivo con distintos vecinos que fueron pasando, mostraron todo el trabajo y el esfuerzo que vienen realizando en cada clase. En este caso, con un anuncio muy importante, porque este lugar, el Poli Sarmiento, va a tener y va a contar en muy poquito tiempo con la primer pista de atletismo. Una pista que le va a dar un salto de calidad a nuestro Poli Deportivo y que se va a sumar también a dos obras importantes, que son dos microestadios que vamos a tener en un Poli, que va a ser el Poli Güemes y el otro en el Poli San Martín. Estamos en el trigésimo aniversario del Poli Deportivo Sarmiento, hoy 24 de noviembre, hace 30 años que cobró vida nuestro Poli Deportivo. Este Poli Deportivo estuvo no cerrado, pero casi sin público durante la pandemia y ver ahora con toda la gente la alegría que tienen y la necesidad de hacer actividad física y de reencontrarse y de tener actividad social, sobre todo, es importantísimo. Hago yoga, gimnasia, zumba, ritmo, bachata y salsa y natación, hago todas. Enamorada del Poli, lo mejor que tenemos, así que chocho. Estoy contenta por el Poli, que hago muchas actividades con los profesores y nos tratan muy bien. Salimos a pasear, nos llevan de vacaciones y acá hacemos muchas actividades, así que muy contenta con el municipio. Yo estoy haciendo hockey, estoy muy contenta porque tengo a mis hijos que vienen a natación, así que la verdad muy contenta, ya hace 3 años que estoy acá, así que sí, muy contenta.